Sexy, atractivo, loco, si soy Yo quería hacer una ASMR acá en mi cama Hay gente que no usa la sobresábana Y a mi eso me parece un pecado muy grande Viste esa maroma que di Yo debería también haber participado en los Juegos Olímpicos de Tokio Y yo creo que en otra vida yo fui futbolista Porque yo doy pata en esta cama cuando estoy durmiendo Que impresionó la A ver, me hago acá, vale Me avisan cuando ya estén grabando, chicos Vale, vale Ya Qué coincidencia, de verdad Qué locos Estoy solo Realmente estoy solo, chicos Yo quería hacerme como el interesante Para que tú en casa dijeras Wow, Mol ya tiene producción Pero no Estoy solo Hola, chicos Soy Mol Sirris, Piringuistinguis Tu papi chulo Sí, tu papi chulo Aquí en mi cuarto Bueno Ya no es mi cuarto Es nuestro cuarto Y yo quería hacer una ASMR Acá en mi cama Pero, baby Ya no soy falso contigo, mi baby Yo no la atendí Yo no hice la cama ¿Y por qué, mi chiquis loquis? Por pereza Por pereza La verdad Hay que ser honestos Siempre Por pereza Y también Yo dije Ay, qué interesante Hacer un video Desde Haciendo la cama Y luego Quedarme dormido ¿Verdad? Qué Qué creativo La verdad Qué innovador Loco Así que espero te gusten Los sonidos De la noche De hoy Y disfrutes Por supuesto De este video Así que Comencemos Sexy Atractivo Loco Si soy Se ve muy rara La pose Omítela Tú concéntrate En los sonidos Por favor Please Attention Las fundas De colchón Sirven para Proteger Tu colchón De la humedad Del mugre Y de otras cosas ¿Me entiendes? Y mira Cómo suena Delicioso A mí me gusta Mucho Cómo suena Una vez Yo estaba acá Con mis perritos Y eran cachorritos Los desgraciados Esos Y yo los subí A mi cama Feliz Hola Hola Los estaba saludando Porque me estaba Despertando Y se me orinaron Baby Y si no fuera Por esto Mi colchón Hubiera quedado Espantoso Así que Le tengo Gran aprecio Y cariño Es importante Aclarar que Hay siempre Una sabana Y una Sobre Sabana Y hay gente Que no usa La sobre sabana Y a mí eso me parece Un pecado Muy grande O sea De verdad No sé No sé cómo Hacen para dormir Y bueno Voy aquí A colocar La sabana Que es la primera Que se coloca Después de De la funda Protectora Del colchón Esto va a ser Muy difícil Colocar Y hacer ASMR Locis Aquí Haciendo ASMR Para atender La cama ¿Verdad? No sé Muy bien, ahora sigue la sobresábana Así que hay que esterarla muy bien Extenderla muy bien en toda la camita Vamos a ello Deseame suerte, mis chiquis loquis Ahora sigue esta cobija Yo duermo como con tres cobijas Porque yo soy bien friolento, mi baby Entonces acá tengo esta de los tigres del norte Si tú eres colombiano y no tienes una cobija de los tigres ¿En serio eres colombiano? No lo creo Esta es la segunda cobija Esa es la medio caliente Y me gusta porque es súper suavecita Nomás escuchen cómo suena Y esta es la tercera y última Cobija Esta sí está muy viejita la verdad Esta incluso le cayó slime Y ustedes saben que el slime no quita ni con agua bendita Pero bueno, yo la conservé porque es la menos caliente Pero calienta Sí, no tiene sentido lo que acabo de decir Como tampoco tiene sentido mi vida Pero existe Así que Esto va a llover Espero no les incomode Creo que bueno, es del dormir con lluvia Aunque siempre me pongo a pensar Que será de la gente O sea, del habitante de calle Que no tiene donde dormir O de los perritos Entonces como que digo No No es tan cool dormir Bajo la lluvia Bueno, ok Voy a hacer acá un doble Siempre hago esto Doblo las cubijas Un poquitito ¿Por qué hago este doble No lo sé Mi mamá me enseñó Y toda la vida lo he hecho ¿Por qué mi mamá me enseñó? ¿Viste esa maroma que di? Yo debería también haber participado En los Juegos Olímpicos de Tokio Ahora va la colcha Tender la cama me hace sentir muy débil Es que Dios le da las peores batallas A sus mejores guerreros Y ya por último Para finalizar Unas buenas almohadas Para colocar la cabecita Y a mimir Y ya por último No me voy a hacer La cabecita ¿Cuál es la cabecita? No me voy a hacer ¿Cuál es la cabecita? Estas almohadas, las compré, es que supuestamente era la misma sensación que estar en un hotel Mis chiquis, me robaron yo creo Porque yo no siento que estuviera en un hotel Bueno, ya la atendí, ahora toca descenderla de nuevo y ahora sí les voy a hacer un mini ASMR para que nos durmamos y quedemos foqueados así y roncando Y bueno, espero te esté gustando este ASMR tan raro Yo no entiendo cómo la gente duerme sin pijama Ay no, 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 eso sería un pecado para mí Ok, no, es que yo soy muy florido lento, yo creo que yo, es porque soy flaquito Y claro, no tengo tantas calorías entonces, claro No, 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 un vientico ya a mí me está dando también un resfriado ni el hijo de madre O sea, no, no, no hay que cuidarnos mis chiquis loquis Bueno, en fin, acomodémonos Hay gente que vive en tierra caliente y tiene que dormir con ventilador encendido y todo No, menos mal, vivo en Bogotá, me encanta el clima en Bogotá Bueno, ya lo he dicho muchas veces Bueno, vamos a acomodar nuestras almohadas Vamos a concentrarnos, a relajarnos un poco Nos merecemos todo el descanso del mundo Merecemos dormir bien Porque en unas horas tendremos que despertar y dar lo mejor de nosotros al mundo entero Y también a nosotros mismos mis chiquis loquis Así que hay que procurar descansar muy bien Para levantarnos con energía, con vitalidad, con actitud positiva Yo quiero que mañana cuando despiertes o en unas horas cuando despiertes Lo primero que hagas es alegrarte de haberte despertado De agradecer a la vida por un día más, por una oportunidad más De vivir, de seguir cumpliendo con nuestros sueños, de trabajar, de estudiar Pero estamos vivos y es lo que importa Y mientras estemos vivos podemos hacer miles y miles de cosas Y tendremos muchas oportunidades Para las cosas que tenemos que hacer o que queremos cumplir Que eso es muy importante Pero también quiero que coloques una canción que te guste mucho Que te haga vibrar alto Que te haga sentir súper bien Y que te pongas a bailar, a cantar Porque mereces detalles pequeños como estos Para demostrarte que estás vivo Y que tienes esa fuerza y esas ganas de seguir adelante Que eso siempre cuenta Y bueno Yo duermo siempre de este lado de la cama Que es el derecho Y suelo dormirme así de ladito Que rico, espera Así me duermo siempre Mi chiquis loquis Así me quedo ahí profundo Fockeado Y delicioso Bueno Ya me está dando sueño Espera, espera Arreglo la toma ahí Para que se vea un poco más Mi cabello Mi plano Así que nada mi baby Este video está súper random No es mi mejor video Pero tampoco es tan malo Voy a pasar mi manita por acá en el antipop Que es como una sensación muy parecida o similar Cuando nos están consentiendo la cabecita Bueno Si quieres tú también cerras los ojitos Vas a proyectarte Teniendo un buen día Deseando vibras positivas a tu alrededor Deseándote éxitos Abundancia Prosperidad Progreso Deseándote lo mejor Porque mereces Darte lo mejor Y que mejor Antes de dormir Enviar Señales A nuestra cabecita Emitir Energía Positiva Un carro Homitamos eso Emitir Brindarnos A nosotros mismos Cariño Y apoyo Porque baby Si Nosotros mismos No nos queremos Si nosotros mismos No nos damos Aprecio Y no nos valoramos ¿Quién más lo va a hacer? Nadie lo hace Mi baby Eso de que llega alguien Ay eres el amor de mi vida Te amo Voy a darte lo mejor Te apuro Cuento Mi chiquis Lo que es Nadie nos cuida Si nosotros no nos cuidamos Nadie más Nos va a cuidar Nadie más Entonces no crean En esos En esos cuentos Ahí de Ay mi amor Te voy a bajar La luna El sol Las estrellas Puro cuento A mí no me baje la luna A mí bájeme los pantalones No mentiras No mentiras Mi chiquis Pero sí Como que Es bueno Nosotros mismos Estar para nosotros mismos Cuidarnos Valorarnos Valorarnos Y dar lo mejor Siempre Nosotros muchas veces No nos valoramos Y no nos creemos capaces Pero cuando nos vamos a dar cuenta Somos capaces de muchas cosas Somos capaces de Aguantar Sobrevivir De pronto De estar en un lugar Que no queremos O muchas veces De aguantarnos Personas malas O de una energía pésima Y seguimos ahí Adelante Siempre Porque demostramos Que somos mejores Que el resto Mi chiquis Lo que Eso demostramos Entonces mi baby Ya para terminar Con esta cantaleta Con esta parla Con esta charla Quiero que tengas presente eso Antes de irte a dormir Siempre Llenarte de mucha energía De mucha fuerza Y valorarte Demasiado Valorar las pequeñas cosas Como el hecho De estar acostados Y sentir como Esa tranquilidad De decir Bueno Mañana será Un nuevo día Un nuevo comienzo Sé que de pronto No estás pasando Por los mejores días Pero mi baby Siempre vendrán mejores cosas Después de la tormenta Sale el sol Después de lo malo Llega lo bueno Entonces no te desanimes mucho Que ya verás Que todo va a tener Más sentido Ya verás que todo va a estar Mucho más Más bonito Más arreglado Va a estar Mucho más fácil Y ya Mi chiquis No hay que preocuparnos Ahorita de nada Vamos a poner la mente En blanco Vamos a relajar Un poquitito Uy no Ya se descendió La cama No puede ser Tarde más en entenderla Que en descenderla No, que en cosas también Ay mi baby Yo creo que en otra vida Yo fui futbolista Porque yo doy pata En esta cama Cuando estoy durmiendo Que impresionó Voy a leerte un cuentito Si tú cuando eras niño No te leyeron cuentos Nunca es tarde Mi chiquis Porque mor Te va a leer un cuento Antes de irte a dormir Y si estás acostumbrado A que te lean un cuentito Pues bueno Esta vez será En ASMR Para ti Acá tengo Un cuento Bueno, tengo un libro De muchos cuentos Y fábulas Con enseñanzas Maravillosas Que yo sé Que te va a encantar Así que Voy a leerte Uno En susurro normal Y en otro Inaudible Para que puedas dormir Delicioso ¿Ok? Espero te guste Fortaleza La fortaleza Es la capacidad Que nos permite Mantenernos Fieles A nuestras Convicciones Y hacerles frente Con firmeza Y energía A las diferentes Situaciones Con que nos Encontremos En la vida Los que son Fuertes No se dejan Tentar Por las cosas Que saben Que no les Convienen O no son Buenas Para ellos O para otros Así se les Presenten Bajo la forma Más Atractiva Y seductora Son Son personas Aplumadas Y serenas Que conservan La compostura Tanto En los Buenos Como en los Malos Momentos Pero Sobre todo En estos Últimos Infundiendo Confianza Y tranquilidad Entre quienes Las rodean No debemos Confundir Sin embargo La fortaleza Con la Inflexibilidad El Cerramiento De espíritu Con la Dureza De corazón Gracias a la Fortaleza Aprendemos A resistir A la adversidad A las Enfermedades Y el dolor En sus Distintas Formas Y a luchar Contra ellos Sin amargura Todos Somos Vulnerables La historia De hoy Se llama Valder El Hermoso Entre los Antiguos Personajes De la Mitología Noruega Valder El Hermoso Es Es Especialmente Recordado Por las Gentes De su Pueblo Cuenta La leyenda Que no Hubo Un Niño Más Añorado Y Querido Por Todos Empezando Por Sus Padres Odín El Rey De Los Dioses Y Su Esposa La Reina Frick Era Tal El Amor Que Le Tenían Que Su Madre Se Empeñó En Hacer De Él Un Ser Inmortal Fuerte Invulnerable Como Ningún Otro A Quien Nada Ni Nadie Pudiera Causarle Ningún Mal Para ello Habló Con Todas Las Cosas Que Existen En El Mundo Y Les Hizo Prometer Que No Le Harían Jamás Daño Alguno A Su Hijo Tempestades Y Volcanes Animales Feroces Y Selvas Abismos Y Océanos Metales Y Minerales Dieron a Frick Su Palabra De Respetar La Juventud Y La Belleza De Valder Y No Dirigía Por Ningún Motivo Sus Inmensos Poderes Contra Él Solo Una Planta No Fue Tenida En Cuenta Por Frick La Más Común Y Modesta De Cuantas Crecen En Noruega Un Pequeño Árbol Silvestre Sin Nombre Conocido Que Asomaba Sus Tímidas Ramas Por Entre El Follaje Del Bosque Confundido Con La Maleza Y Despreciado Por Todos La Noticia De Que Valder El Hermoso Era Inmortal E Indestructible Causó Gran Conmoción Entre Los Dioses Movidos Por La Curiosidad Todos Acudieron Al Palacio De Odín Para Comprobar Por Sí Mismos Si Era Verdad Que Valder Era Indestructible Lo Atacaron Con Piedras Cuchillos Y Flechas Lo Encerraron Con Bestias Feroces Y Hambrientas Lo Abandonaron Desnudo En Medio De Las Más Aterradoras Tempestades Y Nada Le Hizo El Menor Daño Valder Resistió Como Si Nada A Estas Mortales Agresiones Con Una Pícara Sonrisa En La Cara Como Si Se Tratara De Un Juego Embriagado Por El Triunfo Y Convencido De Su Inmortalidad Valder El Hermoso Salió Corriendo Por El Bosque Que Rodeaba El Palacio De Sus Padres En Su Loca Carrera Tropezó Y Se Hirió Ligeramente En Un Brazo Con Una De Las Ramas De La Planta Sin Nombre Un Sueño Profundo Lo Invadió Desde Ese Momento Y Lo Hizo Caer Al Suelo Totalmente Inconsciente Cuando Lo Encontraron Estaba A Punto De Morir Frick Su Madre Desesperada Le Rogó A Dios De La Muerte Que No Se Lo Llevara Había Comprendido En Medio De Su Tristeza Que Todos Tenemos Un Punto Débil Y Es Imposible Tener El Control Absoluto De Todo Cuando Su Hijo Se Recuperó Milagrosamente Luego De Varias Semanas Lo Primero Que Hizo Frick Fue Enseñarle Esta Lección Para Ser Fuertes Si Estamos Pasando Por Un Mal Momento Evitemos Dejarnos Arrastrar Por El Pesimismo O El Desánimo Recordemos Que Los Sentimientos Negativos No Son Buenos Consejeros No Cerremos Los Ojos Frente A Nuestras Propias Debilidades Aceptémoslas Tal Como Son Con Honestidad Solo Así Podremos Controlarlas Ahora Viene La Historia En Inaudible Y Nos Vamos A Mimir Dice Así Tata Tata Decarga Se estudió en todo lugar en el llanto por un tipicante carácter de los ojos de Francia durante el día Tendió a lo que le llamó a los datos de la pena por carácter y la edad media Que el titulado de perder a los habitantes de cargantes le estaba pasando muy malo Los pocos de mentores que tenía en ese momento los le hacen que toquen completamente los de nuevos casos de municiones Y la presentía con más fuerza que nunca en todas las casas Estaba triste, pero el niño rato por falta de un pedazo de pan o un poco de agua Y a su padre desesperado por conseguirlos mientras se lo regalaban para el que agarró como podían Los proyectos de incendios que lanzaban a los atacantes que caían envueltas en chapas en las calles O iban a dar los techos de sus casas, amenazando con incendiarlas La situación era extra dormida, pero los cargantes no estaban subdispuestos a entregarse En sus corazones alentaban todavía la esperanza de que el titulado de cabo, pero de cargantes no Realizaba tiempo y también el militar que estaba apuntando En otro problema, ya que los dos invasores quienes habían aprovechado su servicio para poder entender la gente Los invasores también tenían sus problemas Varias de sus catapultas estaban en las demás armas con que contaban creencias de puertas de puertas de la rueda Y de puertas de la rueda, creencias de puertas de la rueda, también estaban en un tiempo de matizaje La situación era extra dormida, pero los que empezaban a disminuir el rueda La situación se construyó en los dos piócratas de la asad de una mujer que cargó en la ciudad de Macarca Que tenían cuidado hasta el último truco, que de pronto a los ciudadanos Tanto en cuenta que la puesta les haya un valor admirable Serigió a lo alto de las manos 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 Es decir, que de alguna estómago oculta el manoilia AWOL Yo admiro el nombre que pueden ganar las manos de las manos de las manos de la boluda Esa memoria cuadraña que los corremios era altamente de las manos de las manos de las manos de las manos Muy bien, eso Muy bien, espero les haya gustado el video de hoy Yo ya me voy a dormir porque estoy con mucho sueñito Espero ustedes también vayan a dormir, a descansar, a relajarse, a soñar delicioso Y a despertar con mucha energía, espero puedan dormir las horas suficientes Para que despierten super bien Y ya amigos, los invito a que se suscriban a mi canal si no están suscritos Activar la campanita y comentar que fue lo que más te gustó de este video También no olvides seguirme en las redes sociales que es algo como ArrobaSemolASMR En todas las redes como ArrobaSemolASMR Y recuerda que mi ASMR ya está disponible en diferentes plataformas como Spotify, Apple Music, Deezer, Didal Y todas las plataformas que siguen En la descripción está el enlace Y ya eso es todo por hoy Nos vemos en otra ocasión Adiós Chiquis loquis Feliz noche Bye Chiquis loquis 我們的 No 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 Gracias.